Amigo, yo te invito a cantar esta canción con sentimiento Una prosa llena de amistad que traiga paz a nuestro pueblo Amigo, yo te invito a cantar esta canción con sentimiento Una prosa llena de amistad que traiga paz a nuestro pueblo Quiero cantar el chido de emoción con todo el corazón, amigo mío Y que tu voz se una con la mía y traiga la alegría y la esperanza Y por eso te traigo este canto, por eso te traigo este canto Y por eso te traigo este canto, mi amigo, te traigo este canto Muchas cosas debemos cambiar para tener un buen futuro Que los niños puedan sonreír y así lograr un mejor mundo Muchas cosas debemos cambiar para tener un buen futuro Que los niños puedan sonreír y así lograr un mejor mundo Quiero cantar el chido de emoción con todo el corazón, amigo mío Y que tu voz se una con la mía y traiga la alegría y la esperanza Y por eso te traigo este canto, por eso te traigo este canto ¡Gracias!